Todos los años la idea es abordar un poco lo que es energías sustentables. La idea es llevarle a los alumnos, y alumnos, ex-alumnos, invitamos a gente a llegar al taller para concientizar el tema este y ir sembrando como para que veamos todo qué podemos hacer desde casa. Porque muchos pensamos como que, ¿qué puedo hacer yo? Hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa como para ir mejorando el tema ambiental, que es muy problemático hoy. Bien, y ante eso convocaste a quién? Ante eso me convocé a un amigo de la escuela primaria, secundaria, biotecnólogo él, que está muy empapado en todo esto, y bueno, fue muy gráfico, muy claro. Y acá te lo dejo, Rodrigo Brum. ¿Cómo andas, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, bueno. Es importante esto de intentar lograr concientizaciones en pequeños espacios e ir dando batallas en cada uno de los lugares para, en verdad, tomar conciencia. Sí, verdaderamente siempre agradezco a Conrado la invitación. Es el segundo año que venimos a dar este tipo de charla. Y sin muchos tecnicismos, si bien los chicos se están formando en un oficio específico, la idea es integrar y que entiendan la problemática ambiental y preservar el medio ambiente de la forma más sencilla posible. Hay un grupo grande que se están formando como futuros electricistas y hoy verdaderamente uno de los problemas más graves que tenemos es el impacto que se está generando sobre el medio ambiente consecuencia de producir electricidad. Entonces, bueno, como te dije anteriormente, sin muchos tecnicismos y tratando de ser lo más claro posible, se explican, se tiran los lineamientos básicos como para entender en dónde estamos parados, cuál es la problemática actual respecto del cuidado del medio ambiente y qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro pequeño hogar o desde nuestra comunidad como para hacer de frente y trabajar de manera sustentable. Que es el desafío que vamos a tener de aquí a unos años. Bien, y dentro de esos tips que la gente está escuchando y dice, bueno, a ver qué puedo hacer yo, cuáles se recomiendan. Bueno, creo que quedó claro, Conrado, el tema de lo que está vinculado con la electricidad. Bueno, mucho ha avanzado hoy el tema de las bioenergías, de cómo utilizar los residuos de la agroindustria para producir energía, el tema de los paneles solares, el tema de las fuentes... Exactamente, el compost para evitar la contaminación con los residuos orgánicos y todos los que son las nuevas tecnologías para producir electricidad a través de fuentes renovables, como son la eólica, solar y la biomasa. Básicamente la charla consistió en eso, pero creo que fue positivo. Sí, sí, muy positivo y a su vez algunos tips más básicos que... A ver, poner el aire en 26 grados, 25, controlar las luces, por supuesto, apagar las luces que no se usan, el lavar ropa, no usar la media carga... Tips básicos, digamos, como para ver que todos tenemos cosas por hacer. Bien. ¿Hay más conciencia en los más chiquitos que en los más grandes? O, digo, porque a veces los más pequeños inculcan una conciencia educativa. Tal cual, ya sabes que fue motivo recién del cierre de la charla con la directora, que por ahí nosotros que ya tenemos algunos años, nos costó más entender toda esta cuestión, si bien uno tiene formación y prácticamente me encargo de vivir de esto, de comunicar y de capacitar, pero sí, verdaderamente hoy los chicos están más empapados de esta cuestión, porque lo absorben directamente de los medios. Bien. Hoy es típico que en un dibujito, por ejemplo, se vean cuestiones que están vinculadas con el cuidado del medio ambiente, por ahí que en nuestra época era muy poco común o casi inexistente, pero sí, totalmente es así. De ahí la importancia de sembrar esto de la educación desde chiquitos, pasa con la educación vial. O sea, cuando los chicos reciben la educación vial de chicos, vos cruzas las calles, te dicen papi por la senda petrol. Y nosotros, no. Bien. Bueno, la última. ¿Te suelen llamar así de establecimientos educativos o de algunas industrias para este tipo de capacitaciones en tu carácter de biotecnólogo, digo, como hombre conocedor del rubro? Sí. Sí, yo verdaderamente estoy dedicándome a este trabajo, en la parte de gestión ambiental y demás. Trabajo con varias empresas de la zona. Y sí, últimamente, a través del gobierno de la provincia de Santa Fe, se dieron varias capacitaciones en lo que a mí corresponde, en la parte de biogás, que es por ahí mi especialidad. Pero sí, se trabaja mucho en este sentido, porque verdaderamente es lo que hay que apostar para los años que vienen. Muy bien. No. 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 No.